Caballo desobediente, que solo quiere montar su yewood, trae la yuca caliente Cerra la habitación, mirando televisión, cubriendo pan con lechón Haciendo para un pompón, haciendo para un pompón Haciendo para un pompón, haciendo para un pompón Yuna! 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 Tengo el caballo de Troya y se manda tremenda joya Encerra la habitación, mirando televisión, comiendo pan con lechón Haciendo para un pompón Oye, no las cojas conmigo Pero yo me vengo a enterar ahora que Rebeca Martínez Es cantante Sí, sí, yo sé que a ella le decían diva, Obedez, una cosa de esas Yo nunca he entendido los títulos nobiliarios esos que dan en Cuba No, no, ya bien Oye, Bad Bunny ha sentado un precedente Ahora cualquiera es cantante ¿Viste? Ven acá Déjame hacer una preguntita Rebeca, ¿dónde vive? ¿Eh? Rebeca vive en Cuba No, no, porque yo analizando un poquito la canción Un poquito Número uno ¿Pan con lechón de dónde? ¿Eh? Sí, no, pan con lechón de dónde Esta niña no sabe que en Cuba hace años Desde que descubrieron el morro Que Cristóbal Colón No se ve un pedazo de cerdo en Cuba Dime con qué le doy Yo no entiendo nada Ah, porque como ella siempre ha estado conectada Siempre ha tenido su amiguito Corona y sus cosas Oye, Rebeca, te deseamos muchos éxitos Pero para la otra, mi niña Acopla un poquito Un poquito La realidad de la canción que estás cantando En el momento y el lugar histórico En el que tú estás viviendo, mi niña Porque si tú vives en Cuba ¿De dónde cajo? Tú vas a sacar un pan con lechón Y después vas a hacer por un pompón Tú no sabes, en mi lordo pegado al espinazo Yo no sé cómo tú vas a hacer Para echar un por un pompón a esa hora Si normalmente en Cuba no hay ni pan con aceite Por un pompón, por un pompón ¿Qué clase pasa de herra? Tan mayorcita que está ella para eso ¿Qué edad tienes, Rebeca? ¿Cien? No, ya quisiera yo llegar a esa edad Con esa piel tan terza y tan firme Eso de hacer los ejercicios aeróbicos Que hacía ella así Que parecía que era otra cosa Lo que estaba haciendo en televisión Pero al final, mira Dio resultados Y tú criticándola en el televisión Diciendo, mira, ella tan ridícula Mira Ya, ve Con cien años Y mira lo bien que se ve ¿No tienes cien? Bueno, ya quisiera muchas Llegar a esa edad Con esa belleza Y ese cuerpo escultural Bien por ella Bueno, ya lo dice el dicho Gallina vieja da buen caldo ¿Qué? Ay, qué fuerte esto Bueno, ya lo dice el dicho 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 Bueno, ya lo dice el dicho